En el módulo de adolescentes del Centro de Salud Urbano de Taxco, donde se atienden a los jóvenes de 10 a 19 años de edad, se encuentra el área de psicología y nos explica cómo el Internet se ha convertido en un medio de comunicación y que implica diferentes herramientas con ventajas a quien las sabe utilizar y desventajas a quien no. De esta forma, los jóvenes se ven más propensos y susceptibles por querer satisfacer una necesidad. Entrando en el juego de la popularidad, donde exponen sus perfiles a cualquier tipo de persona, incluso personas que no conocen entrando al riesgo de la pornografía y la trata de blancas. En este módulo de adolescentes trabajamos con jóvenes de 10 a 19 años. Está comprendido por una médico que en el turno matutino pueden venir a consultas, dos psicólogas, su servidor en el turno matutino y el turno vespertino por la psicóloga varignia y tenemos tres enfermeros, dos en turno matutino y uno en vespertino. Así que desde las 8 de la mañana a 8 de la noche está abierto el módulo adolescente. Hoy en día, si bien es cierto que el Internet es una herramienta muy importante para poder obtener datos o conocimientos acerca de cualquier tema, el 50% de lo que se ve en las redes sociales es verdadero y el 50% es falso. Por lo tanto, hablando de jóvenes adolescentes, la curiosidad es uno de los primeros puntos donde ellos, al querer satisfacer esa necesidad, lo ven por medio del Internet. Y entonces el Internet juega dos papeles, el positivo y el negativo. El negativo se convierte cuando no se sabe enseñarle a ese joven o a ese niño utilizar las herramientas de Internet para lo que se debe de hacer, con fines de, a lo mejor, de investigación, de obtener un conocimiento fidedigno o enseñarle las páginas convenientes donde puedan satisfacer esa necesidad. Entonces, lo que se les sugiere para que se convierta en positivo es que se les enseñe a los jóvenes la manera más eficaz de enseñarles tanto los riesgos que puede haber en el Internet, cuáles son esos riesgos que aparte de no obtener información oportuna, puede ser las redes sociales. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que en Internet hay páginas también con sentido sexual, enfoque sexual, pero muy implícito, como por ejemplo en este caso de la pornografía. Y si no se les enseña a ellos, se les educa, se les explica lo que es la pornografía, pues ellos por curiosidad lo van a buscar. Y entonces, como no hay un candado donde los papás no se preocupan, nada más contratan el Internet para que los hijos hagan tarea, pues entonces no investigan qué es cómo poner candados para que esas páginas no puedan aparecer. Que si bien es cierto, cualquier compañero incluso de escuela o de secundaria lleva en su teléfono ya descargas de ese tipo. Por eso nosotros es importante, los invitamos a que mejor hablemos de una buena educación sexual asertiva a los jóvenes, pues para que no puedan caer en estos riesgos. Pues otros riesgos del Internet sería, lo trata de blancas, pues sabemos en las redes sociales que los chicos están en esta etapa de la adolescencia donde buscan la popularidad, entre comillas. Que nosotros les explicamos que son falsas popularidades, que en donde entre más likes tenga su foto, su comentario, pues más populares son. Pero la mayoría de sus amigos en las redes sociales ni siquiera son sus amigos. Es gente de la gente que conocieron y entonces, pues corren un peligro muy grande también ahí de poder encontrarse con personas, pues poco, pues dignas, ¿no? Para poder entablar una relación con ellos. Entonces, pues el que no se utilice uno, la forma eficaz de enseñarles y los horarios para poderlo utilizar. Como hoy en día las redes y el Internet está en los celulares también, pues los papás no checan esa parte y está el chico, la chica, la adolescente a las 3 de la mañana, 2 de la mañana conectado y está platicando ahí. Lo de menos es la plática, sino el desvelo. Es decir, que ya estamos trastornando su sueño. Los empiezan a tener problemas del trastorno del sueño. Entonces, esa parte hay que controlarla. Igual con los computadores, hasta cierto punto lo tenemos que trabajar. Yo sé que hoy en día papá y mamá tienen que trabajar porque tenemos que aportar dinero a casita y a veces, pues de alguna manera los hijos los tenemos, entre comillas, ocupados o encerrados en casa con el Xbox o con la tablet o lo que sea para que no me delata uno, no se me salga con las malas amistades y pues lo tengo en casa. No es así, no hay que descuidarlos. Aunque sea una hora al día, se le llama calidad y no cantidad lo que se está pidiendo que ustedes se interesen por ellos y se acerquen. Nada de que estoy picando la cebolla y le estoy platicando al hijo cómo le fue en la escuela. No, nada. Tengo que una hora, mi completa atención, revisar, sentarme a hacer la tarea con el hijo, al menos una vez al día. La psicóloga Nonancing Pineda Ruiz hace la cordial invitación a todos los padres de familia a que se acerquen a sus hijos, que les dediquen un tiempo y que ese tiempo sea de calidad, así como mantener a nuestros hijos ocupados en actividades y hábitos que les ayuden a aprender nuevas cosas.